En los diarios, llueve, truene o veinte, lunes de fiesta en esta noche merece. Así es, porque el derecho no espera, sobre todo los derechos de todos nuestros televidentes. Hoy, a esta hora sobre todo, es un poquito agridulce, porque la gente ha terminado su fin de semana largo y todavía siguen llorando. Además que este fin de semana largo es por el día del trabajo, ese es el motivo. Así es. Entonces, muchos de ellos, que los que pudieron ir a la playa, se quedaron añorando todavía la playa. Esa es la media. Por eso a ellos les trajimos, les dejamos su palmera para que no... Toma ahí, una media de playa. Ahí estaba yo en la playa ayer. Y ya tiene su palmera. Vine yo hoy conduciendo de Punta Cana para acá estar aquí. Sabemos que hoy es el día, bueno, hoy no, realmente es el miércoles, es el primero de mayo. Lo que pasa es que se rodó precisamente por esa resolución del Ministerio de Trabajo. Que debió haberse puesto viernes, perdón, ¿eh? Eso debía haber sido para el viernes. Déjala, Lucia. Ya, déjala. Pero bueno, el caso es que se celebra porque, precisamente porque la razón por la que nace el primero de mayo es precisamente una reivindicación. Sí. Estamos hablando de 1886, un grupo de trabajadores estaba reclamando, el primero de mayo inicia, el cuarto de mayo es el momento más álgido, que es cuando ocurre la matanza de Hayback. Que es, precisamente en Chicago, ocho personas son condenadas, bueno, cuatro de ellos a muerte, cuatro de ellos a prisión, por reclamar precisamente que hubiera solamente ocho horas de jornada laboral. Eso se llevó al Congreso, tres años después, el Congreso Internacional Obrero, y se instauró el primero de mayo como el Día del Trabajo. Y se le dedica a lo que se llaman los mártires de Chicago. Ustedes se han dado cuenta que los Estados Unidos y en Canadá tienen su Labor Day, que es el primer día, el primer lunes de septiembre. Pero también basado en eso que fueron los mártires o la lucha de Chicago. Entonces, digamos que vamos a platanarlo ahora. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en República Dominicana? Hay tres momentos. Yo, si el tiempo nos da, me voy a concentrar en dos, que para mí son los más importantes. Pero hay varios momentos en los cuales se manifiestan o fluyen los derechos del trabajador. Antes del contrato, inclusive antes de tener un contrato de trabajo, el trabajador debe conocer cuáles son sus condiciones. Eso es importante, porque hay lo que se llama el just variandi. Es el derecho de variar las condiciones del contrato que tiene el empleador. El empleador tiene el derecho de variar las condiciones del contrato de trabajo. Pero no puede ser, no puede abusar de eso. Por ejemplo, si se va a mudar, si se muda la empresa y se muda de Gascue a, digamos que si se muda de Gascue a la ciudad colonial, no hay ningún problema. Pero si se muda, por ejemplo, de Gascue a Santiago, pedirle al trabajador que cambie su residencia o que tenga una variación en las condiciones iniciales pactadas, sería definitivamente un abuso. Entonces, por eso es muy importante saber desde el principio, desde que inicia el contrato de trabajo, cuáles son las condiciones generales. Ya en el contrato de trabajo es muy importante saber que el trabajador tiene el derecho de tener las herramientas propias del trabajo. No estamos hablando solamente de un martillo y una computadora. La computadora, las herramientas que le permitan hacer su trabajo. Hacer el trabajo para el cual está siendo contratado. El empleador tiene una obligación de seguridad. Tiene que cumplir con todos los requisitos legales, todas las normas legales que hagan que se proteja la seguridad del trabajador. Pero también tiene la obligación de pagar el salario, pero pagar el salario completo. A tiempo y completo. Eso es muy importante también. A tiempo. Porque hay mucha gente, bueno, no me han pagado todavía, no hay dinero en una semana, en dos semanas. Así es. La libertad sindical, muy importante. Inclusive hay quejas, ya está circulando en el medio que hay quejas de que hay escasa sindicalización en la República Dominicana. Eso es totalmente cierto. Y que la medida, y tan fácil que es un sindicato, deberíamos dedicarle un programa a eso. Tan fácil que es hacer y mantener un sindicato. Pero bueno, también en esa, a la queja generalizada es que esos pocos sindicatos, Diana, al mismo tiempo son lo que se llaman, muchos de ellos son sindicatos amarillos. Es decir, que son realmente falsos o creados por los mismos empleadores. Muy importante también es el tema del acoso laboral. También el trabajador tiene un derecho a no ser acosado por su jefe, pero sobre todo también a que ese jefe exhiba todas las normas de probidad y honradez. Es decir, que tampoco vaya a tener ningún tipo de violencia contra el trabajador. Todo eso es vital. Todavía cuando se termina el contrato de trabajo, sobreviven dos derechos. Uno, que es el pago a la bonificación. Ustedes saben, si ustedes de alguna forma lo desahucian, lo cancelan, lo liquidan, como decimos popularmente, en junio todavía, usted acumula de enero a junio, tiene derecho a esa bonificación, que se debe pagar entre los 90 y 120 días del cierre del año fiscal. Ya lo vimos el año pasado. La semana pasada. Entonces, como vemos, hay derechos que surgen en todo el desarrollo del contrato de trabajo. Inclusive, tengo un caso muy interesante en la oficina en el cual se le hizo una oferta de trabajo a un cliente. El cliente dejó el trabajo anterior y el mismo día anterior de que iba a entrar, le cancelaron la oferta de trabajo. Eso sí es frecuente. Se la revocaron. ¿Y qué? Conseguimos daños y perjuicios porque hubo un contrato de trabajo, hubo un contrato de trabajo definitivamente. La promesa de un contrato de trabajo, lo cual... La promesa, pero él no llegó a firmar. No, no, pero no importa, porque el contrato de trabajo es el contrato vivo, es el contrato de realidad. Es que el contrato de trabajo puede ser verbal. De hecho, yo me atrevería a decir que el 99% de los contratos se convierten en verbales porque se firman en algún momento y alguna u otra, una que otra variación tienen en la de su vida. Y si, por ejemplo, te dan, te dicen, bueno, tú vas a tener tantos días aquí, esto es lo tuyo, ese es tu contrato de trabajo, y de repente te dicen, no, pues tú vas a trabajar tres días más, o tú no vas a trabajar todos esos días, no va a ser tuyo ese horario. Y ahora te toca trabajar los sábados, aunque al principio no vamos a eso, sí. Tú acabas de hacer la misma pregunta que hizo una joven que se llama Morelia en las redes sociales, diciendo que ella, al firmar el contrato, el contrato dice que ella solamente tendrá derecho a cinco días de licencia médica, no importa con qué razón, contradiciendo lo que está en la disposición del código de trabajo. Lo que yo le digo a los trabajadores que le pasa esa situación, televidente, firme, tranquilo. Aunque no haya contrato firmado. No importa, ¿por qué? No, porque eso es ilegal. Porque hay una cláusula de usted, aunque quiera, no puede renunciar a sus derechos laborales. Aunque usted quiera, aunque usted lo firme, aunque usted estuviera de acuerdo en ese momento, y bien sanito y bien cuerdo, usted no puede renunciar a sus derechos, y por lo tanto esa cláusula se considera nula. Dos derechos importantísimos en la República Dominicana, la equidad salarial. La Constitución dice que deben ser pagados de manera equitativa. Un año atrás, a esta misma altura, en abril, hace un año dedicamos un programa a la equidad laboral. Si no existe entre hombres y mujeres. En la República Dominicana, lo que digo, en la República Dominicana, hay un 36% de diferencia. Un 36% de diferencia en la rechaza. La brecha de lo que ganan hombres y mujeres. En el promedio de Latinoamérica es un 17%. No, y si este empresado es de la Universidad de Cornwall o de la Universidad de no sé qué, y este otro, de la UAS, aunque tengan buena preparación y tengan la misma capacidad, aunque este sea incluso mejor, al otro le van a bajar mejor salario. La Constitución dice, último, último punto, la Constitución dice que el salario, la Constitución dice que el salario debe ser justo y suficiente para cubrir las necesidades básicas, materiales, sociales, etc. Por favor, Alberto, ya no me hable de la Constitución, tú no ves que... Un país donde el 80% gana por debajo de 20 mil pesos, por favor. Exacto. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Seguimos hablando de derechos porque este segmento se creó para hablar de nuestros derechos. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, se la transmite al abogado o a nosotros a través de el Twitter de El María Cera. El abogado es Alberto Fiallo en todas las redes. Arroba Alberto Fiallo. Arroba Alberto Fiallo. Arroba Alberto Fiallo.